Música Malena canta el tango como ninguna Y en cada verso pone su corazón Ayuyo del suburbio, su voz perjima Malena tiene pena, le abandonó Tal vez ella en la infancia, su voz de alombra Tomó y se conoscuó, le carregó Y después del romance, que solo nombra Cuando se pone triste, con el alcohol Malena canta el tango con dos de su hora Malena tiene pena, le abandonó Tu canción Y en el frío del último encuentro Tu canción Se hace amarga en la sangre el recuerdo Yo no sé Si tu voz es la flor de una pena Lloro así, que al rumor de tus daños Malena, me siento más buena Más buena de su dolor Tus ojos son oscuros Como el olvido, tus labios al dedo Como el rencor Tu mano, dos palomas Me sienten lo frío Tus venas tienen sangre Levantame hoy Tus santos son criaturas Abandonadas Que cruzan sobre el barro Cuando todas las cuerdas Están cerradas Y ladran los fantasmas De la canción Malena canta el tango Como fibraga Malena tiene pena Levantame hoy Aplausos 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 Gracias.